La verdad que yo creo que el fallo, como mencionaste, es histórico, hay que verlo desde diferentes aristas. Primero, se ha demostrado que los fallos o las demandas ante el órgano judicial o ante la Corte Suprema de Justicia se pueden ver en tiempos reales, en tiempos judiciales. Si bien es cierto, la Corte estableció una sesión permanente, que no es lo común, sin embargo, se demostró con la admisibilidad en tres días que sí se puede. Esto es un mensaje que nos dio el órgano judicial a la abogacía panameña de que los tiempos pueden cambiar, los tiempos de la justicia están cambiando. Bueno, sobre lo que me mencionas, que el mismo fallo establece 25, o sea, que en 25 artículos de la Constitución, la ley 406 estaba violando la misma. Yo creo que también es un mensaje hacia la abogacía, que tenemos que tener más cuidado a la hora que representamos no solo a un cliente, sino al Estado como tal. Hay que hacer una revisión muy, muy profunda sobre el trabajo que un momento dado estás haciendo y más a quién estás tú representando. En este momento había una serie de abogados representando el Estado panameño y que eso se pudo haber visto en su momento. Pero el fallo vino a determinar la decisión de la Corte Suprema de Justicia y que es el procedimiento que nosotros habíamos establecido mediante entrevistas y mediante comunicados que había que esperar. Y bueno, es a la Corte la que le corresponde emitirlo y decidir, y fue la decisión dada. Y eso es definitivo y hay que cumplirlo. En medio de cada situación complicada siempre hemos dicho hay oportunidades. Y este segundo aspecto que estamos tocando en la entrevista de esta mañana nos refleja quizás, licenciada Sedeño, esa debilidad que persiste. Más allá del cuerpo de abogados asesores, que obviamente tienen una responsabilidad y encima de eso con toda la plata que se pagó, luego vienen los cuerpos de asesores legales de cada institución que de una manera u otra participó en ese proceso del contrato. Y lo digo porque quizás este es uno de los primeros temas que nos queda ahí evidenciado lo que hicimos mal. Pero ¿cuántas otras cosas más vendrán, señora Presidenta, en las que debemos detener a las personas correctas? Este proyecto cuando es presentado en el Consejo de Gabinete inmediatamente se envía a la Contraloría para que sea revisado, para poder refrendarlo y que pueda avanzar e ir al órgano legislativo. ¿Qué pasó con los abogados allí? ¿Qué pasó con los abogados de la Asamblea Nacional de Diputados? O sea, estamos viendo varios aspectos, pero hay cositas que yo no quiero dejar que pasen desapercibidas. porque ahí hubo oportunidad de poder corregido 25 fallas que identificó la Corte Suprema de Justicia en este fallo. Entonces, ¿hacia dónde debiéramos ir en el futuro? Ahorita estamos con el tema minero, pero quizás más adelante tendremos otros temas y necesitamos ser cuidadosos con las cosas que vamos a hacer. Ahora viene otra parte, la mesa que se va a sentar, entre comillas, con la empresa para negociar. Y decía el licenciado que acaba de salir, debieran ser otras figuras. Claro. Y preparadas y asesorados por los mejores abogados. Claro, claro. Referente a esa mesa que mencionas, sí, efectivamente viene el periodo de cierre de esta mina en virtud de esta demanda y que ya si hay un periodo de negociación, la negociación que se tiene que dar es cómo se va la mina y cuándo se va la mina. Pero en cada proyecto, no solo de este tipo, pero principalmente en proyectos de este tipo, en su estudio de impacto ambiental hay un proceso de cierre. O sea que todo eso hay que hacerlo, pero esa auditoría de cierre como tal sí debería ser de manera imparcial, más en el momento en que estamos del tema y no quiero involucrar el tema político, sino que en menos de un año hay un cambio de gobierno. Así es. O sea que tiene que suceder. Entonces yo creo que sí tiene que ser una mesa totalmente imparcial, el colegio de abogados puede participar, ¿por qué no los ambientalistas? ¿Por qué no la universidad nacional? O sea, la rectoría, o sea, ¿por qué no? O sea, esos entes independientes que a pesar de que algunos sí se manifestaron a favor o en contra del contrato como tal, tienen un papel de independencia en un momento dado político, situacional del país y que pudieran participar en esto. Y referente al tema que me dices de la revisión, pues, Onchol, era un contrato, es un contrato que pasa no necesariamente por todo el consejo de gabinete como tal, los ministros y tal, como me mencionas, que porque esos asesores en un momento dado no mencionaron nada. Yo creo que había un equipo especial que fue el que negoció el contrato, un equipo del Estado, un equipo que parte del Ejecutivo, partes de firmas de abogados contratadas, no necesaria, no directamente por el Ejecutivo, porque entiendo que el Ejecutivo contrata una firma de abogados de los Estados Unidos y esta entonces contrata, subcontrata a algunos panameños que participaron. Pero bueno, es el criterio a veces de cada cual y creo que tú estás clarita, pero bueno, pero creo que tú estás clara que cuando hay varios abogados, hay cinco abogados, tenemos diez interpretaciones, así es que entonces puede ser, no los quiero descalificar a ellos, puede ser que ellos no consideraban que era incontestacional, pero la Corte, que es el ente que sí le corresponde, pues es la que emite el fallo y tenemos que cumplirlo. Mensaje que enviamos con esto. Si los inversionistas ven, ¿será Panamá capaz de trabajar un buen contrato? Yo creo que... Que sea un contrato... Sí, yo creo que... ¿Sólido? El país ha sido... Desde hace muchos años, nosotros hemos sido... Estamos siendo golpeados el tema de las listas y demás en nuestros servicios internacionales, eso incluye a la abogacía, no solo la inversión privada, y que tenemos que dar un giro de timón, ¿no?, sobre cómo ofrecer nuestros servicios internacionales, y eso incluye, pues decirle al mundo que en Panamá sí hay gente preparada, que en Panamá hay gente que puede hacer diferentes trabajos, sin embargo, tenemos que ser muy respetuosos y tenemos que dividir bien las cosas, y es que cualquier contrato, cualquier ley puede ser demandada ante la Corte Suprema de Justicia, y puede ser que salga un fallo a favor, puede ser que salga un fallo en contra, depende de la interpretación en un momento dado de los magistrados, y en este caso específico, esa fue la interpretación, y hay que cumplirla, o sea, es que... Pero eso no quiere decir que no tengamos en este país gente preparada para trabajar. Hay que reforzar eso. Claro que sí. Totalmente. Eso va mucho con la educación, nosotros, no sé si has observado, pero en el Colegio de Abogados, día a día, siguen dando capacitaciones y demás de diferentes temas, porque es interés de que contemos con abogados preparados en el país. ¿Qué le conviene al país en este momento coyuntural? La empresa en el día de ayer envía un comunicado donde manifiesta su disposición, sentémonos a dialogar, vamos a conversar, vamos a revisar, ante cualquier pleito legal, eso siempre es saludable, que las partes conversen, el tema del arbitraje con un fallo que algunos de los abogados que han estado donde usted está sentada hoy, han dicho tenemos 25 puntos identificados de violación a nuestra Constitución y podemos hacer una buena pelea de ir a un arbitraje en este caso, que nos va a costar, sí, obviamente, y que probablemente la empresa diga ¿sabes qué? No lleguemos al tema del arbitraje, vamos a tratar de resolver esto. Al final, ustedes son conocedores de las leyes y saben decirle a un cliente mira, mejor te conviene, vamos a negociar y vamos a dejar esto hasta aquí. ¿Qué le convendría a Panamá, señora Presidenta, del Colegio Nacional de Abogados? El tema de negociar en este momento con ellos para no ir a un arbitraje al final tiene una parte económica porque esto es un negocio, o sea, eso es una empresa privada que tiene un negocio con la República de Panamá y cómo entonces llegaríamos nosotros a saber cuál es esa cifra correcta en un momento dado, si conviene o no, si no vamos a arbitraje, si nos saltamos el arbitraje y llegamos a una negociación con ellos, pero ¿cómo determinar eso? Yo lo veo difícil, lo veo difícil poder negociar sin tener que ir a un centro de arbitraje internacional porque ¿quién en un momento dado puede determinar cuál es ese valor? Al menos que digan que no tenemos que pagar absolutamente nada. ¿Usted ve en el escenario el arbitraje? Yo no veo otra cosa que el arbitraje y más por la responsabilidad de qué panameño o a quién nosotros como panameños le vamos a dar esa carta abierta para que pueda negociar una cifra en un momento dado, si es que estamos hablando de cifra en nombre de todo el pueblo panameño si es real o no para uno o sea, el valor del dinero es diferente para cualquier persona. Entonces, ¿cómo determinar eso? Yo lo veo difícil, yo creo que al final se puede negociar el mecanismo real de cierre de la mina que si bien es cierto algunos especialistas principalmente ambientales han establecido que el cierre de la mina tiene que ser cinco años, diez años. Bueno, yo creo que eso hay que determinar con un equipo especializado para ello y que eso sería lo que se pudiera negociar. Yo creo que cifras como tal de indemnización si es lo que se piensa y es lo que se habla difícilmente podemos darle una carta abierta a alguien para que determine eso más aún si podemos tener una posibilidad de ganar en un arbitraje. No hay, en este momento no se puede decir que estamos o ganamos o perdemos. Hay muchas aristas que ver, hay muchas normas internacionales que ver. Entonces yo creo que eso es un futuro incierto en este momento y yo no lo vería de que pudiéramos negociar. que pudiera tardarse este tema. O sea, es que estamos planteando varios escenarios, ¿no? Esperamos obviamente que mañana ya el procurador ya tiene sus tres días como manifestaba el licenciado Gómez Arbeláez y que probablemente empiecen a correr desde el lunes 4 de diciembre los seis meses que están dentro de las normas para iniciar esta negociación. Puede ser menos, puede ser obviamente más y ahí se tomará la decisión si se va a un arbitraje o no. Y para que la población entienda que de irnos a un tema de arbitraje esto es rápido, en el caso de la justicia panameña en este caso específico usted lo mencionaba, vimos que fue más, los tiempos fueron más acordes a la realidad, la manera de trabajar hasta de comunicar de la Corte Suprema de Justicia cuando nunca en la historia habíamos visto al menos de mis 28 años de periodista, un secretario del órgano judicial dando un comunicado en relación a este caso. ¿Puede demorar esto en un arbitraje? O sea, este tema de los tiempos y que pudiera ser tristemente mal manejado en este momento por los oportunistas políticos rumbo a las elecciones del 2024. Sí, yo creo que no. Mira, primero hay que esperar el periodo ese de negociación y luego de eso esperar si se van a arbitraje cuál es el centro al cual se irían. Un arbitraje entiendo es un poco demorado, no es tan rápido. Nosotros ya tenemos la experiencia como país de haber participado en un arbitraje de ese tipo y que no sé si conoces pero Panamá fue tenemos un laudo arbitral en contra de un tema minero que entiendo que demoró unos dos, tres años pero salió el año pasado pero es un periodo bastante largo o sea, yo todavía dificulto que seguramente la defensa sí la tendríamos que hacer un momento dado en los próximos años que pudiera iniciarse pero puede ser un periodo demorado y costos pues los costos son altos ¿no? No creo que haya no haya arbitraje Si un arbitraje demorase dos, tres, cinco años ahí hay que calcular el pago del cuerpo de abogados y demás de las personas que forman ese tribunal de justicia Hay testigos, peritos, testigos si el centro de arbitraje es en los Estados Unidos por dar un ejemplo pues hay que llevar eso se hace aunque en este momento hay muchos arbitrajes que se están haciendo virtual sin embargo todo lo que es la parte de peritaje y demás de testigos se hacen presencial entonces todo eso habría que verlo en un momento dado ¿no? Inspecciones me imagino que en el terreno en el lugar donde está la mina todo, todo es para que usted se haga amigo televidente y radio escucha una película y pueda entender el tema de los tiempos que a veces nos desesperamos mucho ¿no? En este momento muchas voces señora presidenta del Colegio Nacional de Abogados hablan ya de reformas a nuestra constitución así es la persona que sea seleccionada escogida por el pueblo panameño para convertirse en el próximo presidente o presidenta de la república a partir del 5 de mayo y tome posesión en el mes de julio se va a enfrentar con escenarios complicados muy complicados vamos a poner de número uno el tema de la mina vamos a poner de número dos el tema de la economía que no va a crecer al 6% sino que va a crecer al 3 punto tanto por ciento es lo que dicen los expertos con un producto interno bruto también por debajo de lo que se tenía proyectado probablemente con la pérdida del grado de inversión crisis de la caja de seguro social desempleo elevado tema educativo con grandes retos y sumamos a todo esto la institucionalidad la falta de credibilidad la falta de confianza desempeño de los órganos específicamente en este caso del órgano legislativo fundamental que en esos primeros 100 días de gobierno del próximo presidente hablemos ya de una vez por todas de reformas a la constitución constituyente constituyente paralela o sea cuál es la ruta la vía cómo la ven ustedes si nosotros el colegio tiene 30 años de estar con el mismo discurso necesitamos una nueva constitución los candidatos a elección para presidente de la república siempre en sus plan de trabajo mencionan que lo van a hacer ninguno lo hace nos damos cuenta que al final cuando llegan y toman posesión pues ese discurso quedó a un lado y ahora el colegio ha insistido nuevamente en que si tenemos que hacer una constituyente nosotros si consideramos que a través de la constituyente y puede ser una constituyente paralela pero que lo hagamos que lo hagamos el tema minero verían la opción de constituyente paralela exacto pero es que el tema minero en este momento fue como la gota que derramó el vaso de agua hay muchos temas de profundidad que en este país los hemos dejado de un lado y que a través de una nueva constitución es que los vamos a resolver necesitamos una constitución más moderna más acorde con el tiempo principalmente que es muy y lo hemos dejado de un lado y que ahora con este tema ha vuelto a la palestra es el tema ambiental el tema ambiental de hace 30 años no es el mismo tema ambiental de hoy en día ni se ve de la misma manera a nivel mundial entonces son temas que si tenemos que tocar y nosotros nos hemos entrevistado ya con 3 candidatos a presidente de la república y se lo hemos planteado algunos nos han dicho que si pero en realidad o sea una cosa es que te lo dicen ahora y cuando llegan pues no lo hacen pero si debemos de insistir y yo creo que los gremios debemos de unirnos en esto y no solo los gremios la sociedad civil como tal toda esta gente la juventud que salió a protestar por el tema minero ahora debemos no protestar debemos de sentarnos en una mesa y decir vamos a exigir una nueva constitución o protestas pacíficas como la que vimos en nuestras calles con muchos jóvenes precisamente hablando alto y claro con respecto al tema del proyecto minero a cielo abierto el tema de las reformas a la constitución se habla en cada campaña señora presidenta muchos de los que participaron en la contienda política incluyendo al propio presidente habló de reformas a la constitución cada día se hace más urgente y más necesario y por ahí escuché que el colegio está dando webinar sun y todo van a ser de arbitraje hacia allá porque hay que hacer mucha docencia para que la población esté preparada sobre esos temas claro uno de los papeles del colegio nacional de abogados es orientar no solo a los juristas a la población como tal y ya estuvimos uno de arbitraje vamos estamos preparando varios porque claro eso es como los abogados cada uno tiene un criterio diferente pues también estos abogados que son árbitros también nacionales e internacionales porque contamos en este país me he quedado sorprendida de la cantidad de abogados que son árbitros internacionales y que lo hacemos pues de manera de orientar a la población y para que porque es hora como mencionaste es hora los tiempos han cambiado mucho y es hora de que todos estemos debidamente capacitados y saber en un momento dado de que estamos hablando y que es lo que viene cuáles son los pros y cuáles son los contras y entender que todos tenemos esa labor de hacer docencia a través de las distintas plataformas porque necesitamos cada día educar más a la población panameña aquel político que le interesa tener a un país educado es un político que tiene visión gracias a la señora presidenta del colegio nacional de abogados marita cedeño vázquez estuvo conversando con nosotros en relación a este tema que cada día vamos aprendiendo usted y yo vamos aprendiendo todos los días a través de este espacio al regresar vamos a tener al director de asesoría legal de meduca jose carrillo porque esta mañana veíamos ya la noticia confirmada el término sería liberado suspende retención de salario a los educadores de asesoría legal